Para formular su pregunta, tiene ahora la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué valoración hace de la atención que se está dando desde la Consejería de Sanidad a las patologías no COVID? Muchas gracias, señor Fernández Santos. Les recuerdo a todos ustedes que está prohibido hacer fotografías en el hemiciclo. Por favor, por favor. Creo, 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 perdón. Señor Fernández de Alcojón no tiene la palabra. Señor vicepresidente, tiene usted la palabra para contestar a la pregunta. Creo que para los fotógrafos no está prohibido y son ellos los que me lo han enviado, así que lo siento. Sí, sí, yo le estoy contestando. Señor Fernández de Alcojón no tiene la palabra. Que la ha hecho un profesional de la Cámara y que no está prohibido. Pero bueno, vamos a lo importante. La verdad es que para eso es mejor que siguieran fuera. ¿Qué valoración hacemos del tratamiento de la patología no COVID? Bueno, ha sufrido mucho el tratamiento de la patología no COVID porque hemos tenido una pandemia que nos ha producido una bajada en el número de consultas, en el número de intervenciones, también en las pruebas de screening, que estamos intentando recuperar a toda velocidad con medidas organizativas que están dando resultado. Y la valoración que hacemos es que tenemos un serio problema, es verdad, y estamos trabajando para resolverlo. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Fíjese, señor Igea, yo hacía la pregunta a la consejera de Sanidad. Es increíble el ansia y el afán de protagonismo que tiene usted. Imagino que haya querido evitar que la señora consejera vuelva a hacer el ridículo con una respuesta tan impresentable como la que ha dado a mi compañera anteriormente haciendo chanzas sobre la salud mental. Lo que tienen que hacer ustedes es implementar de una vez la salud mental en la atención primaria, como llevamos tiempo exigiendo desde Podemos. Y mire, el problema que tienen ustedes, señor Igea, es que están poniendo palos en las ruedas a los únicos que están preocupados en atender a nuestra ciudadanía, que son los profesionales sanitarios, a los que ustedes están machacando, a los que están sobrecargando de trabajo sin ampliar las plantillas, a los que han recortado los derechos laborales hasta hace muy poco y a los que muchas veces se utilizan de palapeto para tapar su negligente gestión. Y es que a día de hoy hay una muy importante sector de nuestra población que está viendo desatendidos sus problemas de salud y ante eso ustedes no hacen absolutamente nada. Y es que la situación de muchos pacientes de patologías no COVID en esta tierra es desesperante. Y señor Igea, más allá de la tragedia de la pandemia, hay múltiples enfermedades que requieren de diagnóstico, de atención, de tratamiento y de seguimiento y a día de hoy no se están dando precisamente por la negligente y la nefasta gestión de su Ejecutivo, de Partido Popular y de Ciudadanos. Y ello provoca que trágicos sucesos como la muerte de personas que han fallecido esperando durante meses infructuosamente a que les viesen un médico, esos hechos han dejado de ser la excepción y comenzamos a sufrirlos cada vez con más asiduidad. Por ejemplo, fallece de cáncer con metástasis una palentina de 54 años tras seis meses esperando una cita presencial. Fallece de cáncer sin lograr una sola cita presencial con su médico a los 48 años. O noticias como esta, señor Igea, de esta semana. Recibe cita para digestivo dentro de un año. El problema lo tengo ahora y si luego es tarde, casos como estos son el sangrante y amargo pan nuestro de cada día. Las listas de espera que ya eran exasperantes antes de la pandemia ahora se incrementan hasta niveles insoportables. Y le daré más datos. El año pasado, 28.700 cirugías previstas quedaron sin realizar. El número de fallecimientos por diabetes se incrementó en un 46%. El número de muertes por Alzheimer se acrecentó en un 37%. El diagnóstico de tumores se minoró, se redujo en un 15%. Y no porque no siguiese habiendo tumores, sino porque las personas susceptibles de parecerlo no eran atendidas. Yo le voy a hacer una pregunta, señor Igea. ¿Cuántas de esas pruebas diagnósticas no realizadas han devenido en cánceres no tratados ni diagnosticados a tiempo? ¿Ustedes no se dan cuenta de la magnitud del problema? Y ante esta dantesca situación se quedan impertérritos sin hacer absolutamente nada, mirando a los dramas como las vacas al tren, es intolerable que en esta situación ustedes desoigan con contumacia nuestra propuesta de reabrir las consultas presenciales porque las citas telefónicas son del todo insuficientes para tratar muchas patologías. Es lamentable que los consultorios médicos sigan cerrados en el medio rural y es penoso que no tiendan nuestra reivindicación de ampliar ostensiblemente las plantillas de sanitarios porque sería el primer paso para solucionar el problema. Con ustedes, con PP y Ciudadanos, pierde la sanidad pública, los pacientes y los profesionales sanitarios. Y únicamente gana la sanidad privada que incrementa su volumen de ganancias gracias a aquellos que se la pueden permitir. Nosotros seguiremos luchando por fortalecer la sanidad pública y por defender a nuestros paisanos y paisanas que para nosotros son lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, señor Igea Arisqueto. Aunque usted me acuse de afán de protagonismo, he de decirle que me preocupa. Mire, usted me ha dicho que me iba a dar datos. Ha salido aquí y ha hecho lo que hace siempre, que es sacar una portada de periódico, detrás de otra portada de periódico. Eso no son datos. Le voy a enseñar lo que son datos. Mire, en el año 2019, en prioridad 1, al 30 de diciembre había 885 personas en lista de espera quirúrgica. En el año 2020 hay 727. La demora media en prioridad 1 era 16 días, es 15 días el 30 de diciembre. Esto son datos. ¿Qué es prioridad 1? Prioridad 1 es la cirugía que es improrrogable, los tumores, ahora sí he dicho. ¿Vale? En prioridad 2, en el año 2019 había 4.240 personas en lista de espera. En 2020, después de una pandemia que ha caído sobre nuestro sistema sanitario, hay 4.560. La demora media era 85 días y ahora es 122. Se ha incrementado un 43%. Y en prioridad 3, hemos pasado de 24.138 a 25.035. De 98 a 161 se ha incrementado un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tomado medidas organizativas para que no se demorase aquello que no se podía demorar, se demorase un poco más aquello que se podía demorar un poco más y más aún aquello que era más leve. Eso se llama gestionar. No sé si usted sabe de qué va esto, porque ustedes en Podemos esto de gestionar no lo llevan muy bien. Me ha dicho que han desaparecido 23.000 cirugías. No es verdad, más. Son más. Son más. Miren, hemos pasado de 292.000 a 210.000. De 4.374 consultas, perdón, de 4.374.000 a 3.366.000. Este es el impacto de la pandemia, un 23%. Pero es que además hemos tenido casi un 15% de bajas solo por COVID entre el personal sanitario. Es que, le recuerdo una cosa, señor Fernández, ha habido una pandemia. Estamos en una pandemia. Estamos en medio de una crisis desconocida en todos los sistemas sanitarios públicos del mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar. Pero a más, a más. Le voy a dar más datos para que usted, que podría buscarlos en la página de Internet, como hace su compañera, trabajar un poco, preparar las cosas. Pero en vez de hacer eso, viene con los recortes del periódico, que es más fácil. Es más fácil. Le voy a dar más datos. Más datos. Mire, en screening de citologías vaginales se han hecho 58.000 en 2018, 78.000 en 2019, 52.000 en 2020. Mamografías, 118.000 de screening, 124.000 en 2019, 79.000 en este año. Y en hallazgos en el screening de cáncer de colon, pues pasamos de 182 cánceres encontrados en screening en 2018 a 188 en 2019 y a solamente, que esto es lo que más nos preocupa, 42 en el pasado. Estamos preocupados, sí, estamos muy preocupados y estamos gestionando. ¿Y qué hacemos? Pues aumentar la autoconcertación, intentar que no se cierren los quirófanos, intentar bajar la incidencia para que no se cierren los quirófanos y podamos seguir trabajando. Intentar que no se ocupen los espacios donde se hacen las endoscopias con enfermos críticos, como ocurrió en mi hospital, para poder seguir trabajando. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es gestionar, gestionar en mitad de una pandemia. Pero para gestionar, aparte de traer recortes del periódico, hay que saber qué se tiene uno entre manos. Y no solamente usar la cabeza para atusarse el pelo. Muchas gracias, señor vicepresidente.